Hola, hola. Hola, hola. Hice este en vivo, pero no sé cómo me escuchen. Hola, hola, Martín Arte. ¿Cómo estás? El día de hoy justo... Bueno, hoy me decidí peinar, pero lo más seguro es que en un rato ya se termine de deshacer todo mi chongo porque mi cabello es súper lacio. Quiero saber cómo me escuchan. Hola, Daniel. Hola, Héctor Insain Huerta. Hola, Alfred León. Hola, Johnny. Hola, Mads Hedder. Justamente les quiero... Pueden colaborar conmigo. Les quiero decir que Facebook me ha activado oficialmente en Instagram las insignias, así que pueden colaborar contigo y hacer donaciones. Justo así se escucha bien. Estoy utilizando unos audífonos inalámbricos LG Tone FN7. Vienen en este estuche que parece un pastillero. Súper bonito. Entonces tenía esa duda de cómo me escuchan. Les digo que hoy me peiné, pero lo más seguro es que se me va a deshacer mi chonco porque mi cabello es súper lacio. Y les quiero contar, solo se escucha mi voz del lado derecho de los auriculares. ¿Ahí ya me escuchas bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ah, ok. Había puesto música, así de pronto presioné el botón y se me olvidó que también se pone el play. Y yo, ¿por qué estoy escuchando a Exo? Mientras hablo. Hola, buena tarde. Hola, Quiltar. Hola, Héctor. Hola, Gus. Hola, hola a todos. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Hola, Cris. Buenas tardes. Les quiero decir que justo Instagram me acaba de activar las insignias. Entonces estoy experimentando las insignias. Son como las donaciones que se hacen a los streamers en Facebook, pero hacerlas a través de Instagram. Así que pueden donar si ustedes quieren. Hola, Aldo Juález. Hola, Cicomón. Hola, J. Díazmen. Hola, Ichiro. ¿Cómo estás? ¿Cómo están el día de hoy? Les comentaba que me peiné, pero bueno, me lo voy a deshacer porque ya vi que ya empezó a deshacerse mi chongo. No me dura nada, nada, nada. Mi cabello se ha hecho con el tiempo como más lacio. No sé si es la edad o la vida. No sé qué es, pero algo está haciendo que mi cabello se haga mucho más lacio de lo que era antes. Pues me lo voy a dejar suelto así tantito. Compré esta cosa por AliExpress. Costó 15 pesos. Y es para que nada más meto mi cabello, lo enrollo y lo cierro. Y llegó en 15 días. Suena anuncio y suena fake, pero es real. Es que a mi mamá le encanta comprar por AliExpress, entonces pues ya también yo compro y aprovecho. Y compro cosas. Pues justamente inicié este en vivo porque primera ya tiene mucho que no hacía un en vivo en Instagram y pues no quiero que sea una que los he abandonado ni nada. Hola, Antercia. Siempre, cada viernes hago un en vivo por Twitch en donde les cuento las noticias más relevantes de temas de tecnología, videojuegos, mundo geek, cine y etc. Pero pues ¿qué pasa con Instagram? Ya no he hecho en vivos. Antes hacía en vivos cada viernes en donde les decía hoy es mi último día de la semana en donde me encuentro en tal lugar y vengo de hacer todas estas cosas para ustedes. Pues ahora hay igual excelentes y nulados días para ti también. Hola, Frank Shark. Y pues ahora decidí hacerlo para igual contarles qué ha habido relevante, qué va a haber, qué viene en esta semana, qué vamos a estar viendo. También ustedes son libres de de preguntar qué les gustaría ver, qué no les gustaría ver. Justo ahorita, bueno, aquí tengo un smartwatch y también estoy probando otro smartwatch que no encuentro en la mano, pero es en la... aquí. Estoy probando la Band 6. Justamente les decía que la otra vez estaba descargada. Hoy la estoy usando. No, no he estudiado en Fez Aragón. Never. No, yo no soy de la... Sorry. Lo siento mucho, pero la verdad es que tienen ahí... Si no me equivoco también tienen comunicación, ¿no? Hola, Mari. Hola, Ramón Montero. Hola, Quilta. ¿Cuándo subirás más reseñas? Ya, de hecho ya se están cocinando cuatro reseñas diferentes, entre ellas subnáuticas, así es Luis Valhalla. Sí, vamos a seguir haciendo. Hola, Limón Venus. Hola, Shea Frosto. Hola, Adi. Estoy muy contenta. Ya me activaron las insignias. Entonces, para todas esas personas que también apoyan a los streamers en Facebook, también me pueden apoyar aquí a través de Instagram con las insignias, que son pues donaciones. O sea, puedes donar hasta 10 centavos y no hay problema. O sea, no hay un límite. Se escucha súper bien. Wow, qué bueno. Eso me alegra saberlo porque son inalámbricos y luego tenemos ese problema, ¿no? ¿Realmente me van a escuchar? Entonces, sí. Algunos ya se les debieron de haber activado. Hola. Hola, Garp. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo muy fuerte. Miss you. Nuestras pláticas que luego tenemos bien interesantes en la madrugada. Eduardo. Hola, Ramón Gómez. Hola. ¿Quieres estar en mi en vivo? A ver, vamos a ver. ¿De qué quieres platicar? ¿Qué quieres platicar? Gracias. Ahí está. Creo que ya, ya me escuchan bien, ¿no? ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Apaguen los audífonos? ¿Se fue el audio? ¿Ya regresó el audio? ¡Ay, tengo 87! ¡Oh! Muchas gracias a la persona que acaba de donar una insignia. Muchas gracias. ¡Ay, qué bueno, Liz! Qué bueno que me diste mi saludo. ¿Ya se escuchan o no se escuchan? Díganme. ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Eh, Instagram tiene un bug que, ok, Kiltar dice que ya y Eric dice que, ah, ok, ya, ya me escuchan. Sí, este, tienen un bug, tienen un bug pequeñito, eh, Instagram en donde a veces, ay, ¡muchas gracias! ¡Muchas gracias, JoséPérez74, por esta donación! ¡Muchísimas gracias! Estoy muy contenta. ¡Ay, qué bonito! Te mando un fuerte abrazo, un muy, muy fuerte abrazo. Este, me siento muy contenta, la verdad es que ahora que me las activaron, fue muy bonito. Muchas gracias, JoséPérez74, de verdad. Muchos corazoncitos para ti. Eh, les comentaba el Moto G100, tiene, tiene sus pros y sus contras. Hasta ahorita lo que les puedo adelantar, que se va a hablar en la review, es el tema del video. El video es muy estable, es muy cómodo, es muy práctico. La cámara, eh, solito tiene el auto, eh, cuando lo utilices en modo automático, el autoenfoque es increíble. De hecho, se viene un video. ¡Ay, muchas gracias, JoséPérez! ¡Saludos, Miguel! ¡Hola, Noelia Bolerilla! Mira, eh, tiene un modo automático, nos va a enfocar en los objetos, si viene el video de, pues, mi, que, eh, bueno, unas donas muy deliciosas que estuve probando, ¿no? Entonces, tienen que ver ese video, por favor. Son muy ricas, son rellenas de helado, puedes seguir las normales sin estar rellenas, no hay ningún problema. Tienen para todos los gustos, todos los sabores. A mí me gustó que las combinaciones, el helado no es tan empalagoso, entonces, de pronto, tener una dona con Nutella y un poco de fresas, y relleno de helado de fresa, que esa es la chiquilla cariñosa, así se llama esa dona, eh, se balancean bastante bien los sabores, se complementan, como que el tener, tener fresas encima, evita que te empalague muchísimo el Nutella con el helado, ¿no? Aparte, eh, una, una de mis amigas, Rosy, también se llama, mi tocaya, eh, justamente ella probó el de vainilla, y me decía lo mismo, ¿no? O sea, es que la vainilla no viene tan empalagosa, entonces se complementa bastante el sabor del helado, eh, se viene esa review, y bueno, pues ahí utilizamos un Moto G100 en donde pueden ver las características del video en un escenario en donde la cámara se está moviendo, y no es una cámara fija, porque en cámara fija muchas veces tenemos la ventaja de que todos los celulares son maravillosos en cámara fija, pero no en movimiento, y ese celular en movimiento, la verdad es que nos da muy buenos resultados, teniendo en cuenta que se trata de un gama media alta, casi alta, pero, eh, bueno, pues esa es la review que se viene. El tema con las fotos, el, el pero que yo le vi, porque no todo es miel sobrejuelas, ustedes lo saben, siempre es esa frase en las reviews, no todo es miel sobrejuelas, eh, es el tema de que cuando está muy lejos el sujeto y uno va a tomar una foto, hola Luang, ¿cómo estás? Hola, saludos, Luang, me conoces desde hace 13 años, wow, ya he pasado un 13 años de la vocacional, hola Luang Flores, ¿cómo estás? Muchas gracias por unirte, les quería comentar a todos los que se están uniendo, pues ya tenemos la opción de que puedes hacer donaciones o donan insignias, así como se ganan, así como se donan en Facebook, a los streamers, aquí ya me puedes hacer donaciones. Muchísimas gracias a mi querido nuevamente José Pérez, muchas gracias por la aportación que acabas de hacer, muchísimas gracias. Yo aquí les voy mostrando cómo todas sus aportaciones van a ser utilizadas para mejorar estos videos, para mejorar el contenido, ¿no? Y que realmente vean cómo se va ajustando cada una de sus aportaciones y se va utilizando. Si alguno me dice, oye, yo te quiero hacer una aportación específicamente para este tema, también se realiza, hola Baguero Cuevas, ¿cómo estás? También se realiza porque me ha pasado, o sea, una vez mi querido Daniel me dijo, oye, yo te quiero hacer una aportación para esto y quiero que te compres esto. Y yo, perfecto, todo el tiempo le avisé, le dije, tanto, aquí está, ¿no? Eso también, pues me ha ido a pasar. Muchas gracias, Daniel, por eso, a ver. Muchísimas gracias. Mira, fíjate que Daniel hizo con una idea muy interesante. Quiero que te compres esto y de pronto se dice, interesante, nunca pensé que lo fuera a necesitar. No, pero el objetivo es esto, ir mejorando el canal junto con ustedes. Y les comentaba en cuanto a la review, cuando el sujeto está demasiado lejos, las fotografías ya, el motocicier, si pueden ver en mi última foto de Sunset, fue tomada con este smartphone y, ¿qué ocurre? Que cuando he tomado con este smartphone, si se dan cuenta, mi cara se ve como un poquito borrosa, pero aún así estoy enfocada. Entonces, ya se pierden los detalles, ¿no? Y es ahí donde tenemos un perro. Si nosotros queremos utilizarla para muchas fotografías más allá de los videos, pues, vamos a tener un resultado en donde yo les podría recomendar algunos otros modelos, incluso modelos de Motorola. Si ustedes me dicen, soy Motorola over, no hay problema, les puedo recomendar otro modelo de Motorola. Ahora, entre las reviews también se vienen algunos, algunos otros gadgets, se vienen más recetas. No había hecho recetas, una disculpa, porque la verdad es que gracias a algunas marcas y, bueno, que fueron días muy atareados, ya las madres, 15 de mayo, mi mamá es maestra también, entonces justamente, pues, también nos dejamos, ¿no? Compramos en italiano. Entonces, pues, había tenido como una forma de comer muy desordenada, entonces, por lo mismo no había subido recetas, porque realmente no había hecho nuevas recetas. Había hecho las recetas que ya conocemos, este, las enciladas, las que ya había subido, no había hecho nada nuevo. Ahorita ya voy a empezar a hacer cosas nuevas, así que también se vienen nuevas recetas a la sección de Ruiz. Estoy, como ven, estoy también experimentando en el tema de la edición, entonces en mis videos se van a ver, pues, nuevos trabajos. Hola, sí, su fíjate. Hola, Eduardo Lea. Hola, Hugo Tugo. Hola, R. R. T. A. Hola, Nach. ¿Cómo estás? Gracias, bienvenidos. Muchas gracias por unirse. Hola, hola. Hola, Zahel, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, Zahel. Tú y yo tenemos pendiente un video de los videos. Zahel también es periodista, nos conocemos en una venta de música. De hecho, me acuerdo que yo me sentí así como de, ¡oh, qué bonito! Porque, realmente, Shana, eres Shana, ¿verdad? Y yo así de, ¡oh, por Dios! Alguien me conoce, así. Se siente muy bonito. La verdad, es una experiencia, creo que, bonita. Hola, Emilio Soriano. Hola, Jonas, ¿cómo estás el día de hoy? Estoy muy contenta de tenerlos por acá. Déjenme acomodar mi blog, porque se me va a comer. Lo me ahorca. Muchas gracias por unirse a este en vivo. En este en vivo les voy a querer hablar, como sobre muchas temas, noticias, lo que se viene esta semana. También esta semana vamos a tener varios anuncios importantes. Además, recuerden que son los días naranjas del 17 al 31 de mayo. Y tengo un código de descuento en la app de Linio. Hola, La Choco. Hola, Matos Céfalo. Hola, Rolling Mx. Hola, Melky Looker. Hola, hola, hola. Hola, Emilio. Este, pues, también, el código ya lo puse en mi descripción para que todos puedan utilizarlo, solamente en mis stories. El código es de 100 pesos para todos los nuevos usuarios que quieran adquirir algo en los días naranjas de Linio. Elliot, hola, el Daniel soy yo. ¿Cómo estás? Súper de ti por medio, Geraldine Cabrera. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Muchas gracias, Geraldine. Este, le mando también un fuerte abrazo. Mira, qué bonito, qué, qué, qué bonito que nos encontráramos así a través de esto, de esto que son las redes sociales, ¿no? Siempre intento contestarles a todos sus mensajes. Se lo que alguien me preguntaba, oye, ¿cómo estás con todos tus seguidores? Y yo, claro, cada vez me mando un mensaje. A veces me tardo años en contestar. Una disculpa por eso, de verdad. Pero siempre intento contestarles. A veces les contesto también muy tarde de madrugada, pero es que en la madrugada, así con toda la calma del mundo en la noche, me siento y me pongo a leer mis mensajes y a leer cada uno de sus mensajes, cada una de sus reacciones, para poder contestarles y agradecerles muchísimo por todo el apoyo que me dan y todo el soporte que me dan en redes sociales. Ah, por cierto, en la foto de Sonses, que ustedes deslizan en el siguiente, hay un video que Kika Barista me hizo a favor de preparar ese día un mojito. Entonces, pues ahí sí quieren preparar un mojito con sauce en durazno. Pueden hacerlo. Si inventan alguna nueva vida con Sonses, etiquétenme y lo compartimos con Sonses para que vean que también estamos interactuando. Por cierto, ya se viene el siguiente mes el aniversario de Shanna y justamente shannafilms.com, que es como inició todo esto antes de Instagram, todo era un sitio web y aquí en Instagram realmente no compartía muchas cosas. Y el mojito estaba muy rico, muy fresco para la temporada. Nos gustó muchísimo. Fui con mi amiga Lily, entonces fue muy bonito, muy bonito. Entonces esto inició, como les decía, inició como un sitio web y posteriormente pues ya empecé a postear más seguido en redes porque también me di cuenta que a la gente le gustaba muchísimo ver cómo posteaba parte de los eventos y les mostraba un poquito de la conferencia. O sea, yo lo hacía primero en Instagram como joven y es muy bonito que gracias a ustedes pude profesionalizarlo. Y entonces busco la manera de tener mejor contenido. Por cierto, Cris, ya viste que ya se activaron también las insignias aquí en Instagram, entonces yo puedo recibir sus donaciones. Muchísimas gracias de nuevo a José Pérez por la donación que acaba de aportar el día de hoy. Todas sus donaciones van a ser invertidas en equipo y en gadgets y en las cosas que ustedes me digan. Oye, Shanna, yo quiero que yo te esté donando para que te compres esto. Ok, no hay problema, yo lo voy a hacer y les voy a mandar como todos los testigos de mi donación. Aquí está, todo fue invertido en lo que ustedes me dijeron. Hola, Pedro Roberto Díaz. Hola, Tiu. Y bueno. Lo primero que les quiero decir es que ya va a iniciar Influencer Summit. Influencer Summit es de Band of Insiders y lo que se hace ahí es que se dan distintas pláticas de las redes sociales. ¿Qué está pasando en redes sociales? Bueno, pues todo lo vamos a ver aquí. Porque en su cuarta edición que se llama Versus, y ustedes se pueden inscribir, sean o no sean influencers, se pueden inscribir a Influencer Summit y tomar estas pláticas que la verdad es que son muy interesantes. Se va a hablar de marketing digital, se va a hablar de OnlyFans versus Twitch, TikTok, son buenas o malas. ¿Es un negocio o es información? O sea, es socio-información. También es el primer año en el que se va a dar un premio a los tres influencers que más han aportado a la sociedad. Hola, Mother of Gastronomy. ¿Quién recetas ricas y deliciosas? Mother of Gastronomy es la opción. Les estaba contando que justamente Mother, que ya se activan las insignias, ya puedo recibir donaciones aquí a través de Instagram. Eso es algo que me pone muy contenta porque todo el mundo se ha invertido por cada uno de mis seguidores, lo voy a utilizar para mejorar el equipo y mejorar cada una de las transmisiones y de todo lo que les estoy mostrando aquí en toda esta multiplataforma que se llama Shana, que incluye shanafins.com y Shana Hasubi en todas las redes. Hola, aquí la skin. ¿Cómo estás? Espero que estés mejor. No hemos hablado desde la vez de la gente, así que espero que te encuentres muy, muy bien. Hola, Ben Gamers. Hola, Jose Woran. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto tenerlos por aquí. He estado platicando sobre el Influencer Summit de Band of Insiders. Justamente, si quieren, después de que acabe vivo, les comparto como todos los links aquí en Stories para que lo tengan. Y recuerden, recetas ricas. Mother of Gastronomy. Ella es, no tienes nada que agradecer. Yo te adoro esta receta hermosa, entonces no tienes nada que agradecer. Al contrario, creo que tú eres una persona que siempre nos motiva a todas las personas que amamos la cocina y que a lo mejor no lo estudiamos en forma como tal. O sea, no estudiamos para ser chef o estudiamos gastronomía. Nos motivas a que podamos cocinar y preparar deliciosos platillos. Y lo explicas de una manera tan sencilla que de verdad es tan fácil de entender y tan fácil poder hacerlo y tan motivarte a tener a una influencer como tú dentro del área de los foodies. Que yo me siento muy orgullosa de ser tu amiga. Hola, Renata María Mexicat. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Excelente inicio de semana también a todos. Les estaba contando. El evento se va a llevar en línea el 20 de mayo. Este, yo también te adoro. Este 20 de mayo va a ser mediante registro. El acceso es totalmente libre. Yo les voy a estar publicando la story y la voy a dejar en su web. Bueno, en desliza para que puedan ustedes también unirse y puedan... ¡Ay! Muchas gracias, mi querida Mother of Astronomy. Te dan un abrazo muy, muy fuerte. De verdad, a ti y a Peter. O sea, son personas increíbles. Y que estoy agradecida de poder conocer. Hola, Elizabeth B. 033. También se viene próximamente un contenido que tiene que ver con mascotitas. Así que... ¡Hola, Carlos! ¿Cómo estás? Un día tienes que venir a mi en vivo hoy. Por favor, tocar alguna melodía con alguno de tus instrumentos favoritos. Así, yo soy fan de tu música desde que nos conocemos. Hola, Chiseta Zambrano. De hecho, él es el héroe sin capa de la vez de los tamales, que era la tarde y él vio como de, ok, busca tamales, permíteme. Mi mamá preparó y entonces me trajeron tamales. Ay no, súper lindos y súper ricos. Ay, muchas gracias, Esther. ¡Muchísimas gracias, Esther! ¡Muchísimas gracias por la insignia! Por cierto, a todos los que están en la insignia les va a llegar una sorpresita a su inbox. Así que estén muy al pendiente cuando termine este live porque les voy a mandar una sorpresita muy, muy especial y con mucho amor. ¡Muchísimas gracias por la gastronomía! Ya tenemos dos insignias en nuestro primer en vivo con las insignias activadas. También, entre otras noticias, bueno, voy a estar en una conferencia de prensa. Están abiertas las preguntas para que ustedes me hagan las preguntas. ¿Qué le preguntarían a William Shatner en la serie de Inexplicable? Así es. Todas sus dudas que tengan, ay, me mando muchas corazones, este, todas sus dudas que tengan o algo que quieran saber en específico, me lo pueden preguntar por aquí y bueno, voy a estar frente a William Shatner, así que le voy a poder preguntar todo lo que quieran. Este, recuerden que Inexplicable es una serie de History. Así que, bueno. Otro... Ay, ¿cómo les pasa que a sus mails les llegan de repente a correos como de anuncios y no saben en qué momento una página de anuncios tomó sus contactos? Y yo también. De hecho, eso es algo muy peligroso, muy inelible. Estoy buscando a un experto que nos hable de seguridad y de privacidad tanto en internet como en redes sociales para que próximamente podamos tener un videíto muy completo en donde se lo sienten todos sus dudas. Así que, bueno, que si alguien tiene dudas en estos momentos que quieras resolver y que yo pueda, también me ayude ahora ya que estoy contactando a una persona, pues sería increíble. Hola, Tristruz, también estoy preparando un contenido relacionado con el tema de Cruelty Free. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Eres un amor. Eres un amor, Esther, en serio. Esther es una persona maravillosa, maravillosa que tuve la oportunidad de conocer en un evento de Quaker y que de ahí hicimos ese click mágico porque eres una mujer sencilla, eres una mujer llena de talento y que además, wow, eres increíble, de verdad. Te adoro muchísimo. Hola, Alan Fernández. Hola, Cacert. Otro tema es Galería L. Algunas de ustedes ahora que me gusta mucho el arte. Yo últimamente ya lo empecé a integrar porque es algo que me gusta y que me gusta compartir con las personas, con las personas que estimo. Bueno, entonces, Galería L, ahora que ya he estado trabajando más en forma con el tema del arte, con Galería L, bueno, ya viene la edición 18, en donde algunos artistas contemporáneos reflexionan sobre el espacio íntimo y el público. Así que en ShanaFims.com van a poder ver todos los detalles sobre esta exposición, además de que la propuesta artística puedes verla a través de Arte, que es una plataforma de arte. Eso es algo muy bonito que el mercado del arte ha crecido muchísimo y que nos ha permitido interactuar. Ah, también para todos los fans de League of Legends, como algunos sabrán, yo soy jugadora de League of Legends, en PC, soy una patata, soy mejor en Guilurri. De alguna manera a mí se me hizo más fácil, a otros jugadores se les hace más fácil en PC. Pues voy a estar en una conferencia de prensa, entonces, relacionada con el MSI, que es el Mid-Season Invitational MSI 2021. Y pues también si hay algún tema en este disco que quieran que se aborde dentro del Media Day, voy a tener oportunidad de entrevista. Así que ya saben que todo pueden preguntarlo directo vía inbox y yo los voy a tomar en cuenta y lo voy a decir, ¿no? O sea, tal persona de la comunidad de Shana tiene dudas sobre este tema y, pues, se va a estar preguntando. ¡Ay! Y a todos los fans, hola Robalex, ¿cómo estás? De Final Fantasy, también les tengo otras noticias súper interesantes y súper importantes el día de hoy, que es hola Luis Avila Marketing, ¿cómo estás? Bienvenido al día de hoy. ¡Ay! Me gusta que mucha gente se va sumando, algunos van, vienen, otros regresan, otros se suman. Eso es algo muy bonito de los amigos en Instagram, ¿no? Que puedes estar viendo las stories, regresar y que siempre, bueno, yo intento a todos ponerles atención y a todos saludarlos. Además de comentarles que ya están activadas las insignias para que ustedes puedan apoyarme como, así como a los streamers en Facebook se les apoya aquí en Instagram, también me puedes apoyar mediante las insignias. Todo el dinero que ustedes al comprar una insignia me donan, yo lo voy a utilizar para mejorar el equipo y mejorar la calidad de mis experience cada día. Hola, Pausi, querida. Te mando un abrazo súper fuerte. Pausi es QFB, por Dios. Si alguien necesita un QFB, ella es buenísima, la quiero recomendar a ti, 100% recomendable, 100% confiable, es muy profesional y, ya saben, la necesitan en su empresa, de verdad. Es una mujer muy capacitada, es una mujer muy capaz, una gran amiga y, además, una de las personas más nobles que conozco y más queridas que conozco. Hola, Francis Yogi, hola, Mata MXCD. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Francis? Y les decía que a todos los fans de Final Fantasy, pues, bueno, ya se viene nueva mercancía, es decir, libros de arte, mapas de rutas, y todo esto va a salir en NWR. Va a ser revelado en el Final Fantasy X, Final Fantasy XIV, Final Fantasy XIV, Digital Fan Festival 2021, toda la información. Y además te queda, ay, yo también te amo, Pausi. Ay, sí, les queda un corazoncito así porque han donado una insignia para Shana y esa insignia va a ser utilizada para mejorar cada uno de los screens, tener más contenido, tener nuevo contenido, de mejor calidad y, sobre todo, poder compartirlo todo con ustedes. Estoy muy, muy, muy contenta. Recuerden, QFB y persona de confianza que necesitan en su empresa es Pausi. ¿Sabían que la toronja, además? O sea, me llegó un buen decimino interesante que dice, beneficios que no conocías de la toronja. La primera, bueno, ese sí, ese sí sale. Es un tema porque se han realizado varios productos de belleza. Incluso una vez me preguntaron aquí de, oye, ¿qué tú utilizas y recomiendas la vitamina C para las piernas? ¿Es que para el tema de la celulitis? ¿Es que alguna vez me lo preguntaron? Y claro que sí, va a ser más seguido, ya voy a ser más seguido los en vivos. Aquí en Instagram también, así mismo también en Twitch. Ya estoy arreglando todo para que podamos tener más en vivos en Twitch con cámara. Y, bueno, es que ahorita estoy instalando los juegos para poder jugarlos en la semana y poder estremearlos. La primera es que reafirma y tonifica la piel. Es cierto, cuando se está hablando de que la toronja reafirma y tonifica la piel, no me refiero a que te comas un kilo de toronjas y ya tu piel va a quedar súper firme. No, no, no. Cuando es aplicada a ciertos productos de belleza, es para lo que se utiliza, para reafirmar y tonificar la piel. Eso es gracias a la vitamina C, también conocida como ácido ascórbico. Hace un tiempo yo aquí tuve la oportunidad de reafirmear un serum de agón. Lo estuve utilizando durante algún tiempo. En mi caso, yo lo dejé de utilizar este serum. No porque fuera malo, no, no, no. Sino que las necesidades de mi piel era nuestra cena en mantenerse siempre hidratada. Claro que sí. Ay, sí, sí, sí. No te preocupes. Nosotros aquí vamos a seguir. Igual si ya no estamos, muchísimas gracias por pasarte. Muchísimas gracias por la insignia que compraste en Instagram para poder apoyarme como cada día de contenido. Mother of Astronomy. Si quieren recetas ricas, deliciosas. Y además verlas con alguien que es súper profesional. Y que se acerca a la cocina de verdaderamente, se comparte su pasión por la cocina, tienen que seguir a Mother of Astronomy. Definitivamente. Además de que ella es tan kawaii como yo, entonces también hay cosas tan hermosas y tan tiernas como las minidonitas. Yo aún no sé, pero las minidonitas son la cosa más deliciosa del mundo. Y que además nos enseñaste cómo realizarlas. Muchas gracias Mother of Astronomy por haber estado aquí en el en vivo. Y ya estaría al pendiente para ver sus nuevos videitos y compartirlos. Y les comentaba de la toronja. El tema es que, bueno, cuando se utilizan ciertos productos. Yo, este serum de vitamina C, porque bueno, en ese momento las necesidades de mi piel eran otras. Yo tengo una piel por fensa al acno, por eso les decía. Siempre busca una rutina facial. E incluso lo compartían mis amigos de Sin. Que sea adecuada a tu tipo de piel, ¿no? En mi caso yo tengo que seguir figurosamente ciertos productos. Y dependiendo de la piel de cada quien, hay otros productos. O sea, algunas rutinas faciales neutras, como las que compartí con Canipé. La que compartí con Canipé, que la puedes usar después de un día de deshuelo. No importa tu tipo de piel. Te va a ayudar a que tu piel luzca como nueva. Pero ya para algo más cotidiano y que vayas a hacer diariamente. Sí, tienes que buscar la más común. ¡Ay, muchas gracias, Aquiles! Muchas gracias, mi querido Héctor, por haber comprado este insinio. Muchísimas gracias por apoyarme. Te mando un abrazo. Y próximamente en tu inbox, te mando un abrazo porque te viene una sorpresita. Que le voy a estar dando a todas las personas que el día de hoy compren insinias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ay, te quiero muchísimo. Nos conocemos desde la primaria. Imagínense, desde la primaria nos conocemos. Entonces, toda una vida de conocernos. ¿Ah, sí? ¡Oh, por Dios! Entonces voy a amar el videíto. Voy a estar a la espera del video de Moderno Gastronomy. Se los voy a compartir a todos para que veamos qué maravilla ha hecho el día de hoy en temas de gastronomía. También, la toronja protege al corazón. Y aunque no lo creas, bueno, aquí sí es un tema de consumo. Consumir una toronja al día, o sea, una toronja frecuentemente, nos va a ayudar a reducir los niveles de colesterol en un 15%. No significa que todos los días tengas que comer una toronja diaria. No, o sea, siempre mantén una dieta balanceada. ¡Quiltar, muchas gracias por comprar una insignia! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Y vamos! ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Llevamos contra insignias! Estoy muy contenta de todas las personas que me han apoyado. ¡Muchísimas gracias, Quiltar, por siempre estarme apoyando! Incluso Quiltar a veces se queda conmigo platicando. Este, la verdad, porque a veces subo conferencias en Asia, entonces entenderán que en mi horario es medio desfasado. Por eso me encuentran 3, 4 de la mañana, porque luego estoy cubriendo y a veces me dicen, ¿Te vas a desvelar? ¿Qué es la desvela contigo? Bueno, yo es como de, ¡ay, gracias! Ya no me siento tan sola. A veces le cuento de antemano como qué es lo que está pasando, sobre todo con mis seguidores que están conectados desde ahora. Si me los sigo a encontrar en la madrugada, me pueden hablar, me ven conectada, me pueden hablar, ven que subí stories, comparto cosas. Seguramente estoy cubriendo algo en alguna parte del mundo en línea. Y, bueno, pues eso hace que mi horario sea bastante interesante y a veces me van conectado muy temprano o muy tarde. De hecho, les quiero contar que también estoy en el programa de Key Influencers de Corea.net, que es de Coffees, es por él. ¡Ay, muchísimas gracias! Siga adelante con tu apoyo. Súper contenido, así es, puñito. Este, bien, banda, vamos a apoyar comprando insignias. Muchas gracias, José Pérez. Muchas gracias, Aquiles King. Muchas gracias, Kiltan. Muchas gracias, Mother of Westphano. Y por todas las insignias, estén muy al pendiente en sus inbox, porque se vienen. Es una sorpresita de mi parte, con mucho cariño para todos ustedes. Sí, no, muchas gracias, Kiltan, porque la verdad a veces es un tema muy serio, pero pues obviamente mantenerte despierto a tantas horas, pues requiere que tengas que estar hablando, o sea, a veces me dices que necesito hablar con alguien, ¿no? O sea, y de pronto, gracias, gracias, por quedarte los nervios en el chat. Y ahí estamos luego platicando. Cualquiera de ustedes que quiera platicar también conmigo, pues siempre estoy disponible. A veces salgo un poquito de contestar, pues siempre busco contestarles. Otro de los temas también de la tonoza es que fortalece el sistema inmunológico. Esto pasa con todas las frutas y verduras que tienen vitaminas, ¿eh? Nos dieron a fortalecer. ¡Ay! ¡Muchas gracias, Javier! ¡Adiós, muchísimas gracias, Javier! ¡Adiós, por comprar una insignia! ¡Te lo agradezco muchísimo! ¡Ay, yo estoy muy contenta! No olvides que en tu inbox van a ir una sorpresita de mi parte. Estoy muy, muy, muy feliz. ¡Muchísimas gracias! Tenemos una comunidad muy bonita. ¡Es lo que me gusta! Apenas las estoy estrenando, ya llevo sin fin. Estoy muy, muy contenta. ¡Muchísimas gracias por todo su apoyo! ¡Gracias, gracias! La otra vez estuvimos bien padre platicando. Ya van dos streams que te toca ver con cámara en donde hemos platicado muy padre. Me gusta muchísimo que la comunidad que vamos construyendo poco a poco, todos vamos interactuando, vamos conviviendo, y además todo el apoyo que me dan. En serio, muchísimas gracias. Todas sus donaciones que hay a través de las insinnias, todas van a ser utilizadas para invertir en un mejor equipo y también traerles mejor contenido a ustedes. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ah, cierto! Hoy Maxis y Electronic Arts publicaron la ruta de verano para los Sims. Miren, aquí está la ruta de verano para los Sims. Otra noticia. Esta noticia es en cuanto a ciberseguridad y creo que a todos nos va a interesar, sobre todo si tienes un equipo HP o eres fan de la marca o tienes algunas dudas referentes. HP Inc., que es como la corporación, presentó su portafolio integrado de seguridad en donde HP World Security combina las PCs e impresoras más seguras del mundo en un conjunto de software y servicios para maximizar la protección y resiliencia de los dispositivos Endpoint. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya tanto en su... Digamos que si tú adquieres... Bueno, sí, HP World Security para el hogar es un conjunto de funciones de seguridad integradas para ciertas peces de consumo. O sea, peces de consumo son todas aquellas que nosotros podemos comprar, incluso la que tenemos en nuestra casa, si es HP, se incluye dentro de la categoría peces de consumo y así como el software y los servicios de HP World Essential que nos van a utilizar security que se incluyen para ciertas impresoras domésticas. ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, Jose Pérez! Estoy muy contenta. ¡Muchas gracias por todo su apoyo! ¡Estoy muy feliz! ¡Ay, muchas gracias! Les mando un abrazo y recuerden, ahí estén muy al pendiente en su inbox porque les voy a mandar regalitos muy... hechos conmigo para todos. Y justamente lo que nos va a ofrecer es que ya vamos a hacer... No sé si les ha pasado que a veces llegan a un lugar y entonces revisan el Wi-Fi y se dan cuenta que la impresora está activa y que puedes mandar, imprimir archivos a una impresora desconocida. Bueno, pues ya no vamos a poder hacerlo tan fácil con HP World Security, al menos con los equipos y dispositivos de HP. O sea, también HP World Security para empresas incluye un portafolio de características de seguridad reforzada por hardware incluido en cada compra de PC empresarial y está diseñado para las empresas de todos los tamaños. Así que si eres... ¡Ay, sí, puñito! Así que no importa si eres una microempresa, si eres un micronegocio, tú vas a poder tener siempre protegidas tus dispositivos y tus impresoras. Sobre todo ese tema, ¿no? Es algo delicado, o sea, de... Es decir, o sea, mi impresora es conexión inalámbrica y me ha tocado escuchar historias que dicen ¡Ah, sí, una vez en el trabajo! ¿Quién es alguien más me imprimido en la foto? No, nunca sé quién era. Yo dije, es que... O sea, hay gente que es medio troll y que dice, ah, para que me recuerden, ¿no? Para que sepan quién soy. Este... Entonces ya HP ya empecé a preocuparse. Por eso habremos de ver, espero que próximamente más marcas anuncien que ya están reforzando ese tema de la conectividad y de la seguridad, que también tiene que ver muchísimo cómo configuremos nuestra computadora. Si les gusta, próximamente podría hacer como un mini tutorial de cómo configurarla para estar seguro en casa, pero al mismo tiempo poder conectar todos nuestros gadgets vía inalámbrica. Ya también se estrena el 20 de mayo a la medianoche en Warner Channel se estrena DC Legends of Tomorrow. ¿Ustedes ven DC Legends of Tomorrow? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Yo la empecé a ver este año y la verdad es que me ha gustado bastante. Como que este año me empecé a acercar más a los superhéroes americanos que antes. Antes, pues sí, lo hacía, pero con un fin como periodístico. Ahora ya lo hago con un fin también un poquito de fan. Yo, todos saben aquí que, bueno, algunos de ustedes, algunos no, soy más fan como de los japoneses, de los asiáticos. Sobre todo el anime, manga, todo esto. Pero también ya le he tomado como cierto gusto. Sobre todo a los superhéroes de DC, creo que me ha gustado muchísimo. Sobre todo sus entregas de caricaturas. Los superhéroes de Marvel también, nada más que sí considero, obviamente que tienen un fin más comercial. Entonces, a veces son historias que para los crew fans se pueden desviar, ¿no? De la historia original y a lo mejor son adaptadas para llegar a un público que sea más aceptable para todos. O sea, yo lo veo, por ejemplo, a mi mamá no le gustan casi los superhéroes de Estados Unidos, pero pues de repente hay películas que dicen, ah, esto estuvo muy buena, ¿no? Y digo, ah, bueno, mi mamá no lee los cómics, lee más mangas conmigo. Entonces, pues de pronto ya puedo tener como distintos puntos de vista, ¿no? Y así es. Las aventuras de la leyenda ya van a tener distintos escenarios, retomando este 20 de mayo, a la medianoche, se estrenan en Warner Channel, Easy, Legends of Tomorrow, temporada 6, en donde gracias a su nave de alta tecnología e inteligencia artificial, se pueden trasladar tanto al futuro como al pasado y contar con los elementos necesarios para adaptarse a tiempo. El objetivo es solo defender la temporalidad de la historia. Hola, Steph, ¿cómo estás? Me da mucho gusto tenerte por acá. Por favor, si alguien ama el arte, tiene que seguir a Steph. Si quieren aprender, también pueden seguir a Steph. O sea, de verdad, es una persona maravillosa, super sencilla, increíble. Te quiero muchísimo, Steph. Qué bonito que nos conocimos por esta convocatoria que lancé. Ya la vuelvo a lanzar, esta semana se lanza, hoy por la noche se va a lanzar otra vez la convocatoria para recomendar a emprendedores en mi sprint de los viernes. Lo que hago es que al final tengo una sección de recomendaciones, la dejamos descansar un tiempo, ahorita ya la volvemos a activar, en donde vamos a estar recomendando a distintos emprendedores que, pues, quieran promover su negocio, quieran promover su arte, quieran artistas plásticos, músicos, centros culturales, galerías, tiendas, negocios pequeños, servicios. O sea, alguien que diga, no, pues yo me dedico a esto también, lo voy a reactivar todo esto para poder, el objetivo es irnos retroalimentando y que más gente pueda conocer tanto a estos pequeños emprendedores y también vaya siendo toda una comunidad más grande. Toda esta idea me surgió a través de la pandemia y me dijo, me encanta escribir videojuegos, pero también quiero ayudar a la gente y entonces fue como nace este programa de una noche con Xana, donde les digo, lo dejé descansar un tiempo de esta sección y ya regresé, ¿no? Así que, retomando el tema de DC, The Warner Channel, 20 de mayo a las 12 de la noche, DC Legends of Tomorrow regresa y, pues, el inicio de la sexta entrega se enfoca en la búsqueda de Sada Lands, que en el final de la temporada anterior fue raptada, por un potente rayo de luz cuando venía a fecejar junto a la leyenda hace el triunfo de las hermanas del destino. Tras recuperarse de sus respectivas resacas, a sí mismo no lo manda a decir Warner Channel de sus respectivas resacas, sus compañeros pronto notan su ausencia. Y deben averiguar si aún está celebrando fue abdicida por alguienígena. En tanto, el líder del grupo despierte en su cautiverio y pronto entiende que se enfrenta a algo inesperado. Pero más grande es su sorpresa cuando descubre la identidad de uno de sus captores, que ha sido parte de las operaciones del equipo desde hace años. Las leyendas tienen un complicado camino para estar nuevamente todas reunidas. Mientras Sada lucha por su libertad, sus camaradas buscan con su enfrento su paradero y la forma de recuperarla. Este 20 de mayo a las 12. Este list se va a quedar en mi perfil, se va a quedar en... Justamente este list se va a quedar en Instagram TV. Lo voy a dejar guardado porque además ya activé la opción de insignias. Llevamos seis insignias. Muchísimas gracias, José Pérez, por tus insignias. Muchísimas gracias, Javier Ocio. Muchísimas gracias, Gilta. Muchísimas gracias, Aquiles King. Muchísimas gracias, Moderno Gastronomi. Insignias es... ¡Ay! Muchísimas gracias, Quilta. Claro, claro. Muchísimas gracias, José Pérez, por estar. Espero que tengas un gran día en tu trabajo. Que... Todo salga bien en tu empresa. Y gracias, gracias por las insignias y gracias por motivar a toda mi audiencia a que tenga una insignia. ¡Oh! Te voy a mandar un regalo. Te voy a mandar un regalito en tu inbox, así que... estate muy, muy al pendiente. Y te lo voy a mandar. Esto es con mucha cariño de mi parte. Con cuidado, José Pérez, muchísimas gracias a todos los que se están uniendo el día de hoy. Estoy muy contenta de tenerlos aquí. Se activaron las insignias. Este... Ya llevamos 100 dólares. ¡Wow! Estoy muy feliz. Todo este dinero de las insignias va a ser utilizado para mejorar el disco, para mejorar los screens y tener más contenido. No te preocupes, Ichiro. Aquí seguimos. Todavía no me voy. Todavía seguimos. El día de hoy les voy a estar dando hasta pronto. Tengo una bonita tarde en el trabajo. Les voy a seguir dando como las noticias y todo lo que ha habido este lunes. Que, por cierto, este lunes, bueno, ha estado lleno de anuncios como bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, es la quinta cumbre mundial de jóvenes por la agricultura alimentando un planeta con hambre en el que se presentan soluciones sostenibles para la seguridad alimentaria y la agricultura global. El tema de la cumbre está basado en la predicción de las Naciones Unidas de que la población del planeta llegará a los 9.700 millones de personas para 2050 y enfrentará desafíos de seguridad alimentaria. Los 100 delegados seleccionados para participar en la cumbre de jóvenes por la agricultura este año tendrán la tarea de trabajar en el desarrollo de soluciones para este desafío utilizando los objetivos de desarrollo sostenible ODS de las Naciones Unidas como marco. Todas estas noticias las van a ver completas en shanafin.com Ah, también me llegó un, me llegó información y los voy a contactar porque Inmove es un sistema DJI que me acaba de mandar toda su info y es un sistema de galopterismo o DJI que en Inmove lo que me dicen ellos estamos comprometidos con la creación de un ambiente seguro privado y conveniente para ti y tu familia por eso ofrecemos un portafolio de soluciones que incluyen cámaras alarmas videoporteros todas estas con una instalación DJI de alta calidad impulsado por tecnología de vanguardia en lo que nos comenta Iván Xu gerente general de Inmove Latinoamérica además añadió que como marca de IoT inteligente el objetivo de Inmove es producir soluciones que permitan disfrutar de una vida segura y simple así que los estaré contactando próximamente para mostrarles un poquito más acerca de todas estas soluciones de ciberseguridad además para todos ustedes que te vaya muy bien en tus clases espero que te vaya súper bien en la escuela ten un bonito día de clases hola Alan Fernández muchas gracias San García por indicar mi contenido muchísimas gracias muchísimas gracias todo este contenido lo voy a estar subiendo a mi sitio web shanafilms.com en donde van a poder ver que todas estas noticias más a detalle y también ya ilustradas totalmente yo voy a contactar a esos chicos de Inmove porque como pueden ver en mi canal de YouTube que estoy como shanafilms o youtube.com diagonal shanahazuki igual que mi Instagram ya tengo dos reseñas de dos cámaras de seguridad si quieren a ratito las vuelvo a compartir en mis hobbies para que puedan verlas estas cámaras de seguridad una la proviene interiores la otra la proviene exteriores en la noche y lo cierto es que por ejemplo o sea imagínense es tan sensible que de repente no supimos qué pasó si pasó un auto muy rápido una moto una bicicleta un nave volando en la noche que se activó la alarma y yo la puse del lado de la habitación de mis papás entonces el susto fue de oh porque era la alarma de alerta así de qué está pasando y yo no sé es que algo grabó grabó un movimiento la otra cámara la probé con mi michi en la sala por la noche y todo el tiempo cada que se movía pues me iba grabando los clips de video de qué era el movimiento que registraba incluso en uno de los clips salgo yo cuando me paro y me voy y me siento al sillón para ver que la cámara esté funcionando y ha visto que en ese momento había alguien que se estaba moviendo entonces estas cámaras de seguridad entre las dos hay una diferencia que con una tú tenías que pagar todo el plan para tener el servicio de que se grabaran los movimientos y que era un plan que en donde pues ya comprabas todos los dispositivos ring pues ya la hiciste porque ya incluye todos tus dispositivos ring en cambio la de TP-Link no la de TP-Link es sin costo es gratuita y tú lo vas monitoreando pero también tiene algunos funcionamientos muy distintos en comparación a la de ring esta es la diferencia tanto en de costo como en calidad de video todo esto lo pueden ver en mi canal de YouTube de todas formas si quieren se los vuelvo a compartir también ah sí les tengo o sea Ubisoft ha tenido cambios de directivos hola los Edith de Gabacho y Pusheen ay por cierto para Edith son sus mascotas muy muy padres pueden verlos algunos pueden ver a Vainilla incluso como modelo de los Edith de Gabacho y Pusheen pueden visitarlos y si ustedes quieren algunas ilustraciones realizadas por ellos también las venden a un costo de verdad súper asequible y con una calidad súper bonita Vainilla ya tiene su ilustración se encuentra en su perfil arroba soy vainilla soy yo en bajo vainilla y ahí van a poder verla si quieren al ratito les comparto toda la info y todos los detalles también en stories una vez que acabemos está en vivo Huawei ah les doy una o sea Huawei yo estaba tomando un diplomado con Huawei Huawei Cloud y ahorita también ya están apostando por las startups en la tab las startups son todas estas empresas emergentes y la Huawei Cloud anunció a los ganadores de su programa aceleración de emprendimiento startups un programa que busca apoyar al ecosistema de emprendedores mediante la aplicación de las últimas tecnologías como la inteligencia artificial en sus nubes públicas ubicadas en México Brasil y Chile cubriendo toda la región en febrero de 2021 en conjunto con la aceleradora Mass Challenge se lanzó una convocatoria abierta en busca de emprendedores interesados en recibir el apoyo y transferencia tecnológica de Huawei se tuvo una gran respuesta alrededor de 50 emprendedores interesados durante abril de este año se realizaron rondas de jueceo para buscar las mejores ideas y empresas y se contó con la colaboración de 8 jueces independientes de Mass Challenge y 8 jueces pertenecientes a Huawei las ganadoras son Termi una solución para detección temprana de cáncer de mamá Hi Teach Technology con solución de recursos humanos para reclutamiento y selección de Smart Flats con una solución de bienes y raíces Gestalab soluciones de industria 4.0 Rooney IT del área de robótica y IoT que ofrece agricultura mejorada con inteligencia artificial hasta algoritmos realiza análisis de imágenes médicas Urfarm brinda un ecosistema de agricultura urbana Club una solución segura para todo tipo de vehículos Heading realiza análisis de tráfico de personas para la industria de retail Moonshop ofrece solución de mercado C2C de vestimenta para mujer Muchas felicidades a todos ellos y muchísimas felicidades a todas estas startups la verdad es que no dudo que lo van a hacer increíble que van a aprovechar al máximo toda la tecnología de Huawei Cloud Ann García dice oye deberías de tener un podcast de noticias tu voz y tu personalidad van muy bien con eso muchísimas gracias de hecho hace algunos años trabajé en la radio y me encantaba hablábamos cubrimos río hablaba de skin y también hablaba de temas de anime y ahora bueno pues hago más como contenido en video no no me he animado todavía a hacer un podcast algunas veces me ha quedado la espinita de hacerlo pero también a veces entenderán que ay me va a ganar hacer muchas cosas que quiero pero prometo hacerme un espacio y podemos probar a ver que tal funciona un podcast hola Seol Jaine ¿cómo estás? bienvenido bienvenido a este stream les estoy dando algunas pequeñas noticias de todo lo que está pasando el día de hoy y el modo va a celebrar el día internacional de los museos y van a tener diversas actividades así que recuerden ya se viene el día internacional de los museos y me gustaría saber ustedes lo festejan ustedes van a algunos museos ¿les gustan algunos museos? ¿cuáles son sus museos favoritos? todo eso me gustaría saber y me gustaría que me lo pudieran escribir por inbox recuerden que ya se me activaron las insignias y estoy muy muy contenta y todo su apoyo todo todo su apoyo va a ser invertido en poder mejorar el canal y el contenido que se está mostrando a continuación ¡ay! otro 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 otra noticia importante referente a World 2020 para todos los jugadores de League of Legends se revelaron las skins de Damwon el campeón del mundo así es se sabe cómo van a ser los aspectos de sus skins y sus aspectos son dirigidos a los dioses griegos con una estética divina más actual cinemática y súper heroica que se realizaron para conmemorar el triunfo del conjunto coreano todo esto también lo van a poder ver en mi sitio web y lo voy a compartir también en mi story para todos los fans que también son para todos los que son fans de Edwin Luna y la tracolosa de Monterrey ya anunciaron que su próxima presentación en la capital mexicana de la Ciudad de México va a ser el 16 de octubre Víctor Mex pregunta ¿mi personaje favorito de la infancia? tengo varios Moomin me gustaba muchísimo los Moomin me gustaba muchísimo Moomin tengo las tiras cómicas incluso luego se las enseño si gustan Sailor Moon así amo Sailor Moon totalmente ya estoy esperando el estreno este 3 de junio Netflix de Sailor Moon Eterna las dos partes o sea si me van a tener ahí desde que se estrene desde que se lance oficialmente en la plataforma yo ya voy a estar al pendiente para poder verla de primera mano y poder subir un pequeño contenido para todos ustedes hecho con mucho amor de parte de más gran gran fan Blinky Blinky me gustaba mucho también Blinky es una película rusa que tiene animación y un poco de rotoscopia y me gustaba muchísimo esa película se puede decir que son como mis tres personajes y Pingu así cuatro personajes si tuviera un top 5 en el top 5 entraría personas de la infancia ¿Quién podría ser? no es que mi top 6 sería top 4 quedaría mi top 4 de personajes de la infancia ah por cierto les tengo un artículo muy interesante en mi sitio web que se llama la transformación laboral en un nuevo mundo post pandemia el mundo como lo conocíamos cambió para siempre y el mundo del trabajo se transformó durante la pandemia aquellas empresas que adoptaron la automatización de procesos lograron mantener y aumentar sus ganancias la eficiencia y sus labores y continuaron operando durante un año sin precedentes la pandemia forza que las empresas se reinventaran pero quieres leer el artículo completo te invito a hacerlo en mi sitio en sanafilm.com todo lo voy a estar compartiendo en stories una vez que acabemos el stream el stream va a ser guardado muchísimas veces a todas las personas que me han apoyado a través de adquirir algunas insignias Intel también compartió su informe de responsabilidad social corporativa y por otro lado el bueno Yucatán me compartió un artículo muy interesante que habla del reino de la abeja Melipona y es que en Yucatán un turista consciente puede recibir vivencias estimulantes todo el tiempo si eres uno de ellos y que entras en el reino del Bechey irás de sorpresa en sorpresa y comprobarás que hay más de 20.000 especies de abejas diferentes en Yucatán y que existen bueno que existen en todo el mundo pero todo esto lo vas a poder conocer en Yucatán en el continente continente americano se desarrolló un género llamado Meliponinae o Melipona cuyo aguijón es diminuto patrofiado y en parte por ello sus miembros tienen un comportamiento no agresivo ellas son las abejitas productoras de una miel singular diferente a la que solemos conocer de la especie Apis melifera que introdujeron a América los ingleses y los españoles en el siglo XVII la pacífica abeja se distingue por esto y por otras cosas porque su dieta es muy muy selectiva a diferencia de la abeja Apis melifera que vemos revolotear en muchas fuentes vegetales y que contiene néctar o dulce en la pequeña Melipona de Yucatán obtiene su sustento de flores que sermina en la ceiba o yache como le llaman los mayas a ese árbol para ellos es sagrado y cuyas propiedades medicinales son bien identificadas en el saber tradicional como el valche o el chaca o palomulato o el me corrigen si no lo pronuncio bien sil sil silche y muy especialmente unas hierbas separadoras que la gente arranca de sus cultivos pero cuyas flores amarillas las de che adoran el tajonal que suele crecer al lado pero todas estas noticias y con detalles y no eh sí de hecho bueno es que mi equipo es como muy interesante eh tengo un equipo por así decirlo que es como fotógrafo este mi fotógrafo que es como un amor de persona y súper profesional y con él él ha trabajado con grandes modelos diseñadores eh también a mi querida amiga Lili que muchas veces me da mucho soporte y apoyo para acompañarme a algunos lugares y juntas bueno también a veces vamos a descubrir y a conocer lugares nuevos para comer porque pues no sé nos encanta ¿no? nos encanta este nos encanta a veces salir caminar y encontrar un lugar nuevo en el que podamos comer todo ella también muchas veces mi querida Lu que me ayuda con algunos textos e ilustraciones hay textos originales de mi querida Luisa en el sitio web Javi es un columnista que regularmente nos cuenta una historia ahorita se ha detenido todo muchas felicidades por tu vida hoy este y Javi es columnista en el sitio web también está Tere Tere también es columnista en el sitio web ella hace reseñas de libros también tenemos Sanic que alguna vez hace algunas coberturas de algunos max y eventos como Expo Café etc realmente son más colaboradores en el sitio web en redes sociales todo soy yo o sea y en el sitio web son como libres o sea es como que tú me puedes decir yo quiero ser columnista en Sanafel yo te recibo tu texto le hace una pequeña revisión se edita y ya este sí Víctor te voy a contestar lo mismo que siempre contesto los temas personales nunca los contesto nunca conmino mi vida privada muy privada en mi vida personal no la comparto en redes una disculpa enorme la verdad es que nunca les voy a decir sí nunca les voy a decir que no prefiero mantenerlo aquí es considero que es mejor tanto para mis amigos más cercanos incluso cuando mis amigos llegan a salir es porque a veces yo les digo oye puedo subir esa foto me encantó cómo salen así hay quien me dice a veces no no o sea esta foto foto porque cool y todo es cool y nos llevamos bien ¿no? por eso luego no subo tantas fotos de vida personal eh así que Víctor Mex93 lamento mucho no poder contestarte ni afirmativa ni negativamente pero pues siempre contesto así a todos mis amigos sorry en algún momento pues ya compartí como más de mi vida privada de hecho estábamos planeando que si ya realmente era 100% seguro la mayoría de la gente estaba vacunada y se tomaban todas las medias y se respetaban el día de mi mes iba a ser un pequeño bendito con todos ustedes todos mis seguidores que me han pedido reunirnos a hacer un meeting y ahí van a poder conocer un poquito más acerca de mi vida personal porque el chiste es tener un encuentro cercano y que podamos platicar comer convivir etcétera ¿no? Arte Funo también me ha hecho llegar información que es el primer y más grande fideicomiso de bienes raíces del mercado mexicano que informa sobre su iniciativa Arte Funo con la que centros comerciales a nivel nacional se convierten en galerias de exhibición de pinturas y esculturas de 20 artistas locales esta información la acaban de compartir así que próximamente les voy a estar compartiendo lugares en donde van a poder encontrar algunas pequeñas galerías de artistas mexicanos y todo esto es para poder apoyarlos también de Electronic Arts y PGA de América se asocian para llevar la experiencia del PGA Champions Coach A eSports y PGA 2 todo esto lo van a es un torneo es un juego de golf ¿se acuerdan de este capítulo de los Simpsons donde le regalan un juego de golf ahora? bueno pues más o menos vale lo mismo que iba ese juego de golf es un torneo de golf y ya lo van a poder jugar gracias a Electronic Arts va a haber un tour especial hay cuatro también Honor me mandó cuatro acciones que está haciendo en cuanto a cuidar el medio ambiente porque recuerden el mercado es uno de los mercados que más contamina pero también es uno de los mercados que más se preocupa por dejar de hacerlo y se ha reducido bastante pero eso no significa que ya no vaya a haber contaminación sino al contrario todavía hay mucho por hacer para algunas empresas ya lo están haciendo y ya lo están compartiendo con el público en general para poder mostrar qué es lo que están haciendo para salvar el medio ambiente yo me imagino que lo hacen con un fin de buscar que la misma opinión pública lo empiece a hacer también desde su casa o sea que evitemos contaminada reducamos nuestra huella de carbono o sea sé que puede sonar brillado y el gente te dice no pues es que usa tus botes que sean lavables y usa tu vasito que sea lavable yo de hecho siempre cargo este tiene agua siempre lo cargo con agua pero pues si me quiero comer un café pues ya les digo me lo puedes dar aquí porque si es un tema o sea de poquito en poquito si muchos lo fuéramos haciendo o sea es como ir ayudando de poquito en poquito al planeta y en el marco del día mundial del reciclaje pues nos comparten información sobre un modelo de negocios circulares que son necesarios porque se engloban diversos es una necesidad ambiental y social en México o sea y eso nos va a ayudar y les voy a explicar les explico desde lo que es un negocio circular hasta por qué es beneficioso para el país les tengo otro anuncio de Adidas también que voy a estar haciendo en el story y un video cada semana accesorios de anime una sugerencia un video cada semana de unboxing de accesorios ay es que no tengo o sea no tengo tantos nuevos perdón tengo muchos accesorios de anime pero ya algunos ya los abrí cuando era niña otros no compro cada semana porque son muy caros yo soy muy fan de la calidad de bandaje entonces son muy caros no compro tantas figuras todos los días entonces me encantaría hacer todo eso con ustedes pero pues no se ha dado como la oportunidad de decir tengo muchas cosas nuevas que quiero hacer un haul de cómo abrimos todas estas figuras y todos estos accesorios de anime y de dibujos animados si no pues yo con mucho gusto haría este tipo de contenido de hecho lo que voy a empezar a subir ya estoy preparando unos videos en cuanto a una serie que estuve viendo para que conozcan un poquito más acerca de mi opinión y pues si les gusta también ustedes se animen a verla pero sí me encantaría mucho VictorMex93 lamentablemente no tengo tantos nuevos tengo muchas cosas pues ya consideradas vintage que son de la época adorada de Sailor Moon en los años 90 en donde tengo algunas cosas de colección y todo pero ya están abiertas o sea porque en su momento era niña y quería jugar con él pero era como niña de ay queremos jugar y luego bueno los guardaré por tiempo y ahora digo oh niña tal vez mis papás decían en serio le compramos esto para que jugara y lo ignoro pero ahora ahora yo digo ay qué bueno que pensaba que niña que los puedo jugar una vez y no vuelve a los a jugar hotmart va a ser un evento online para hacer negocios online cuenta con 26 millones de usuarios de esta plataforma y genera ventas en 188 países y también tiene oficinas en México así que les voy a estar compartiendo información referente a ese pues referente a esta este evento online que nos va a ayudar a crear nuestro propio negocio online también tengo una información bastante interesante sobre cómo elegir con Sherwin Williams una brocha ideal para pintar porque ah sí eso yo lo averigué pintando aquí un día la habitación y es que no es como de compro una brocha y ya con todas que pinta igual no cada una tiene su función y en Sherwin para que no les pase lo mismo que a Sherwin les voy a recomendar cuáles son las brechas ideales y además de que Uber y Uber Eats tienen unas nuevas funciones de seguridad que se promueven con actos seguros y Cruz Roja Mexicana ya que es una campaña para motociclista además de que les voy a compartir las notas de la versión 11.1 de League of Legends ya que en esta nueva versión vamos a ver una actualización importante en la jungla que permitirá una mejor jugabilidad para todos para todas las personas que nos encontramos jugando en partida valga la redundancia y en esta nueva en esta nueva versión hay una gran sección que vamos a poder revisar retomando bueno primera los campeones Bardo Bardo ha tenido un buen rendimiento en los niveles más altos de juego gracias a sus capacidades para moverse por el mapa obvio es un Bardo y los Bardos deambulan mucho así que se reducirá su daño en el carril de juego temprano para conservar su fuerza única como soporte ambulante Darius ha estado contando enemigos de izquierda a derecha en todos los niveles de juego con tasas de victoria altas en partidas de Elite y tasas de bloqueo altas en partidas promedio por lo que se le dará a sus oponentes más oportunidades de recolectar oro y contraatacar para aprender a ser menos opresivo Jinx a pesar de la corrección de error con debilitación de Jinx en la versión 11.9 sigue en lo más alto de la clasificación de tiradores y su gran cohete letal para disparar de lejos es una selección segura para hacer frente a la mayoría de los escenarios Katarina Katarina aterroriza las partidas de niveles altos así que se ajustará su jugabilidad para moverse por el mapa debido al impacto que puede llegar a tener en las partidas de niveles más altos Kate también se aumentó el alcance de ataque adicional y la tasa de daño de poder de habilidad si tú dejas pintar esa brocha me ayudará si justamente o sea yo te lo digo por experiencia porque yo así como que yo pensaba que era muy fácil y no es tan fácil así que para que nada más tenga el mismo error que Diana tuvo alguna vez Sherwin William ya me hizo favor de mandarme información de cómo elegir la brocha correcta para lo que yo quiera pintar en Logitech y también les tengo el disponible KDA Collection los productos gaming oficiales de League of Legends y Logitech G ya están disponibles oh por dios voy a ahorrar voy a ahorrar porque son blancos y pues vamos a ver que que podemos que podemos conseguir próximamente de Logitech G Geraldine Chaplin y Udo Cudier llegan esta semana a las pantallas con la fiera y la fiesta si Geraldine Chaplin si es mi neta de hecho de hecho les voy a compartir toda la info de esta película porque es bastante interesante o sea es una es una película de cine de arte que te dejan pensando y les voy a dar algunos consejos si piensan viajar por carretera para que son unos tips que deben de tomar en cuenta y tener un gran viaje pero esto es todo por el vídeo lo voy a dejar guardado en mis vídeos de Instagram muchísimas gracias por suscitarse voy a hacer libs más seguidos muchísimas gracias por las infinitas así que pronto les estará llegando una sorpresita a su inbox una sorpresita hecha con mucho amor de mi parte bye tengan una bonita tarde un buen inicio de semana y les dejo un corazoncito y mucho 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 amor muchas gracias a ustedes solo voy a estar haciendo mis stories también para que lo tengan presente y también deslicen y ya lean el artículo completo en mi vídeo web